buenos días bienvenidos una vez más en nuestro canal mi nombre es Greco Sánchez Cabrera y hoy te voy a llevar a una piscina súper bonita que es acá en Río Seco, La Vega, República Dominicana en el área del Chibao y si quieres descubrir cómo es te voy a mostrar porque queda cerca de mi casa es bellísima y además es privada quiere decir que si quieres alquilarla por un día dos días una noche pues puedes hacerlo listos vamos a mostrársela eso es, eso es, vamos allá y llenamos, vamos a dar un vistazo de cómo es esta piscina ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.